La española Libre Ediciones deslumbró hoy en la Feia Internacional del Libro de Guadalajara con su exposición basada en el campo de la bibliofilia contemporánea, el cual consiste en textos seleccionados que han sido ilustrados por un artista. Los representantes de esta editorial aseguraron que ver los libros como una joya ha sido la clave de su éxito, pero a diferencia de muchos tesoros invaluables, sus más resguardadas ediciones sostentan un precio muy alejado de las posibilidades populares. Clásicos como Fausto de Johan Wolfgang Van Gogh, el de Cameron de Giovanni Boccaccio y Romeo y Julieta de William Shakespeare son algunos ejemplos de los títulos que han sido puestos al servicio de esta moderna técnica de publicación de Libre Ediciones. Una de las más costosas puede ser la botánica de la marque, obra cumbre de esta disciplina. Con un total de mil láminas hechas a mano que ilustran todas las especies descritas por el botánico francés, un ejemplar de esta obra puede costar hasta 53 mil euros. Cada obra realizada por esta editorial utiliza un papel desarrollado especialmente para la pieza, el cual se fabrica artesanalmente. Debido a esto, los realizadores de las publicaciones recomiendan utilizar guantes para la manipulación de los ejemplares y mantenerlos en lugares con una humedad de entre 40 y 50 por ciento con el fin de preservarlos mucho más. Sumado a esto, aunque el principal objetivo de Libre Ediciones es darle nueva vida a algunos clásicos, también tiene publicaciones originales como José Tomás, Hombre, Torero y Mito, una obra que conjuga poemas e ilustraciones dedicadas al icónico matador español.